Una forma realmente original de disfrutar del paraíso caribeño. Una vez te subas al barco, el primer destino será el Monumento al Buzo, una escultura levantada en honor a la actividad más popular de la isla. Durante el recorrido podrás disfrutar del sol calmando la sed con una refrescante cerveza mientras descubres los secretos escondidos debajo de las aguas del mar Caribe. Gracias a la transparencia del barco podrás divisar barcos hundidos, los corales y una gran variedad de peces tropicales. Además, por si esto fuera poco, podrás sumergirte en el agua para hacer snorkel y seguir disfrutando de los fondos marinos mientras te das un chapuzón. El tour tiene una duración aproximada de una hora y media. Te aseguro es una experiencia única. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link para que reserves el tour. Número 4. Museo de la isla de Cozumel. Tras sumergirnos en las cálidas aguas del mar Caribe, llegamos al puesto número 4, donde encontramos el Museo de la isla de Cozumel, en el que, a través de sus 11 salas interactivas, podrás conocer de forma lúdica el audio.